...pronto, falleciendo el día 6 de diciembre de 1971 a los 66 años de edad... ...celebrándose el sepelio en la Catedral de Triana, la Iglesia de Santa Ana... ...y siendo enterrado en el cementerio de San Fernando. Si a finales de los años 20, concretamente en 1927, surgió en la ciudad del Betis... ...una nueva generación de poetas y literatos, nos referimos, claro está, a la generación del 27... ...donde se produjo un resurgir de nuestra literatura, podemos afirmar que ocurre algo similar... ...en torno a finales de los años 30, en este caso con la ingeniería, tal vez como consecuencia... ...de los trágicos acontecimientos acaecidos entre 1936 y 1939. En este contexto de crisis surgirá un grupo de poetas de la gubia que de alguna manera, unas veces mejor que otras... ...van a intentar completar el vacío de imágenes que se va a producir a raíz de la quema de iglesias y conventos. Entre este elenco de artistas hemos de hacer mención al que ha sido calificado el Martínez Montañez del siglo XX... ...don Antonio Castillo Lastruzzi, insigne y prolífico imaginero que bebiendo de los cánones más clásicos... ...de la imaginería barroca sevillana, supo renovarla y llevarla a extremos que podemos calificar como sublimes. Además del insigne maestro tenemos otro grupo de artistas, tal vez menos conocidos... ...pero que también aportaron su granito de arena. Es el caso del también alcalareño Manuel Pineda Calderón, Carlos Bravo Nogales... ...los carmonenses Francisco Buiza Fernández y Antonio Eslavarrubio... ...Antoni Llanes Rodríguez, Agustín Sánchez Ciz Agüero... ...o el maestro que nos ocupa, Manuel Cerquera. La obra de Manuel Cerquera es numerosa y de gran valía... ...a pesar de ello, ni en vida ni en la actualidad, ha recibido reconocimiento que sin duda merece. Cerquera fue un imaginero y tallista muy activo entre los años 30 y 60 del pasado siglo. El maestro bebió de las fuentes de la imaginería sevillana... ...así tanto se inspira en un barroco de carácter clasicista... ...de figuras que parecen inspiradas en el Renacimiento... ...y otras veces el maestro supo inspirarse en uno de los maestros más insignes del barroco andaluz... ...Juan de Mesa. Cristo de la Salvación, titular de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura de Sevilla... ...en 1936. Esta imagen se agregó como titular en 1960. Santísima Virgen de la Soledad de Mairena del Alcor, en 1938. Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Soledad... ...y Cristo yacente de Fernán Núñez, en Córdoba... ...también realiza los pasos de estilo barroco, en 1943. La Cruz de Jesús Nazareno, el Sagrado Corazón de Jesús, en 1959... ...la Virgen del Rosario y el diseño del Arco del Postigo, todos ellos... ...en la ciudad gaditana de Rota, Cádiz. Restaura a nuestro Padre Jesús Nazareno de Olivares... ...y el Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte, en Huelva. Cristo de la Veracruz y Cristo yacente, en 1948, para Villalba del Alcor, en Huelva. Paso de Misterio en estilo barroco sevillano, en 1951... ...de Jesús Cautivo de Dos Hermanas, figura esculpida, en 1939... ...por Antonio Illanes Rodríguez. El Paso de Cristo de la Hermandad de la Veracruz, de Dos Hermanas. Retablo Mayor de la Parroquia de Jabugo, Huelva, entre 1959 y 1960. Respiraderos del Paso de Nuestro Padre Jesús de las Penas, en 1963, Sevilla. Tras los desgraciados incidentes acaecidos en la mal llamada Guerra Civil Española... ...la Parroquia del Viso, al igual que otras muchas iglesias y parroquias... ...quedaron completamente asoladas. Tanto los retablos como las imágenes fueron pastos de las llamas. Una de estas imágenes fue la de la pequeña icona... ...de finales del siglo XV de estilo gótico... ...y que como tantas otras fue pastos de las llamas de la sin razón... ...en julio de 1936. A comienzo del año de 1938, la comisión formada a instancias del ayuntamiento... ...para buscar un imaginero que realizara la nueva imagen de la patrona... ...firmó el contrato con el imaginero. La imagen debía de ser de talla completa, a tamaño natural... ...en madera de flandes, dorada en oro fino, policromada... ...y en actitud sedente, con el niño Jesús en su falda, en el lado izquierdo... ...siendo su coste de 2.850 pesetas. La nueva imagen fue costeada por el ayuntamiento del Viso... ...al igual que el trono, a petición de la Junta Reconstructora de la Parroquia. La imagen fue traída de incógnito a el Viso, a la antigua fábrica de la luz... ...siendo colocada en unas andas para su traslado a la parroquia. El sábado 26 de agosto de 1939, a las 6 de la tarde fue bendecida... ...y acto seguido fue llevada en una multitudinaria procesión... ...por las calles de nuestro pueblo. Hacía cuatro meses que la guerra había terminado... ...pero tras la contienda vendrían años de hambre, de escasez... ...de necesidades y también de represión. En el plano internacional el clima era también bélico. El 1 de abril, día en el que oficialmente se dio por terminada la guerra... ...las páginas del diario ABC indicaban que a pesar de la intensa tensión... ...subsiste aún la esperanza de que la acción diplomática evite un conflicto armado. No obstante, a pesar de las acciones diplomáticas pacificadoras del presidente norteamericano Roosevelt... ...la Segunda Guerra Mundial se inició pocos después... ...el 1 de septiembre con la invasión de Polonia por la Alemania nazi de Adolf Ziegler. En 1989 se celebró el 50 aniversario de la llegada de la imagen de Santa María del Alcor... ...a estas tierras alcoreñas, a estas atalayas desde las que se divisa la inmensidad... ...Alcores del Viso, Viso de los Alcores, donde la Reina de los Cielos vino a posarse. Alcores y loores de Nuestra Señora que como juglar supo cantar Don José María de los Santos... ...en el pregón conmemorativo que para tal evento fue leído. Y tras largos años de espera, de espera en la esperanza, en el recuerdo de tantos bisueños y bisueñas... ...que se fueron a los cielos con la ilusión de ver coronada la alcora de sus amores... ...el año 2004 quedará grabado en el subconsciente colectivo de un pueblo... ...que arropando a su mater en majestad, al igual que ocurriera aquel 26 de agosto de 1939... ...supo llevar en volandas, en volandas de la fe... ...desde la capilla de Rosario hasta el parque de la Constitución... ...se fue cuatro野 Modernos en el camino alerta de los'tores... Gracias.